y si señores bienvenidos una vez más a este su canal gato malo gameplay en las noticias de hoy les va a tener una información muy importante sobre cómo hacerle mantenimiento o mejor dicho qué cosas no le es hacer a tu nintendo soy así que por favor estén muy atentos vamos con el vídeo a continuación cinco pequeños tics de cosas que no debes hacer con tu nintendo si ojo a eso no hagas esto con tu nintendo si cinco cosas que no le es hacer a tu nintendo switch diseño es datos muy importantes la nintendo si es una de las consolas que más están gustando actualmente la posibilidad de jugar tanto en modo portátil como en el televisor nacen realmente práctica por eso en este pequeño vídeo te va a traer cinco casos cinco casos especiales o cinco cosas que no le es hacer a tu nintendo si sí señores cosas que no le debes hacer a tu nintendo switch y esas cosas que les voy a comentar a continuación y no de realizarla por ningún motivo a tu nintendo ni tampoco en la nintendo light suizo en 22 y que pena ya que son cosas que debes evitar si quieres que tu nintendo si dure más tiempo y tenga una larga vida tic número uno no tape las rejillas de respiración mientras la usas o está cargando la nintendo si cuenta con unas rejillas para respirar en la parte superior de la consola esto no deberá ser tapado en ningún caso mientras esté jugando o ésta esté cargando en un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de comprar fundas protectoras o carcasas ya que evitaremos las que sean demasiado tapadas por la parte superior en el caso de que quieras guardarla mientras está apagada no habrá ningún problema pero debería estar apagada por completo y con estas que le doy si está caliente la consola antes de meterla a su respectiva funda por favor déjenla reposar un poquito y después si la pueden meter a su funda tic número dos añadir no añadir nunca una pegatina decorativa ni nada parecido que pueda estropear la que pueda estropear la carcasa de la nintendo es bastante común añadirle un vinilo decorativo para personalizar por completo a nintendo si pero siempre comprueba antes de puedo comprueba antes que el producto especifique que no dañe la consola algunos milinos comentan que son para nintendo sí pero cuentan con residuos que añan el color natural de la superficie de la consola ojo con eso nada pegatina así purita purita como está bueno entre casos ustedes saben o quieren mandarla pintar le pueden quitar su carcasa con cuidado pintarla con una espada de uso del código que ustedes quieran y listo es más sencillo y más práctico que las pegatinas tic número tres no utilizas cargadores no oficiales en ningún caso adquieras o utilices un cargador que no sea oficial de nintendo para cargar tu consola puede que veas que encaje y comienza a cargar pero esto no quiere decir que lo esté haciendo correctamente la consola necesita un voltaje específico para no dañar la batería utilizar un cargador no oficial podría hacer que la batería se dañe y dure mucho tiempo menos de la vital o incluso no sirva muera o con esos cargadores oficiales o pueden buscar un cargador que no sea oficial pero que aguante el voltaje que puede recibir máximo la nintendo sí tic número 4 sujetarla de ambos lados cuando estén moviéndote con tu instinto si no la cosa únicamente un yoico ya que se podría dañar las pestañas que sujetan el mando de la consola la forma correcta tal a la consola es sujetándola de la pantalla o con las dos manos una a cada lado o si no cogiéndola con cuidado por la parte de atrás y llevándola con bien sea que toque guardarla o que las dejes en otro lado tic número 5 tic final muy importante muy muy importante no quites la tarjeta s en funcionamiento en ningún caso deberás estar la tarjeta s que se usa para almacenar juegos está en la consola encendida o mientras estés jugando la forma correcta de serlo será tener la consola apagada y cuando cuando lo esté extraer la tarjeta s así no daña es la memoria de la consola ni los juegos con los que cuentas en la tarjeta s para la nintendo sí muy importante primero ser a un tema importante que no me tiene ahí primero cerrar el juego de la esta opción creo que es el botón home y después y después la sedición si encima no dice cerrar el juego listo de ver qué pena bueno le hacen la le hacen el botón home ahí dice cerrar juego tú cierras el juego normal cierras el juego y otro tic y así puedes estar manualmente sin ningún problema así está encendida la consola el cartucho del juego o el cartucho del juego y después si quiere la puedes apagar y después si quiere es como decir hacer un mantenimiento especial apagas quita la sd y listo no hay problema y otros datos o una información mínima un tic más pequeñito una noticia especial y más información otro consejo que quiero darles todos ustedes es que y que es una de las cosas que no debes hacer contentes y es que en ningún caso apague la consola mientras esté actualizando ya que es bastante común que esté que éste tarde mucho una que tarde mucho una actualización en la nintendo sí y decíamos apagar la para seguir jugando pero la realidad es que podríamos decir que no vuelva a encenderse o que tengamos que empezar de nuevo en el mejor de los casos o sea resumiendo este punto si quieres actualizarla primero como te dije anteriormente cierra el juego cierra el juego normal ya estás en el menú normal de tu nintendo switch y ahí sí los puedes actualizar porque si mientras estás jugando actualizas puede que se dañe el juego o que la consola no pierde que la consola no funcione más por esto ten siempre cuidado con este tipo de situaciones ya que podrían poner en peligro la durabilidad de tu consola espero que estos pequeños consejos les hayan servido se hayan informado para entender un poco más las cosas que no es ver con tu nintendo sí y termines poniendo en práctica o no pongas en práctica y termine no poniendo en práctica esas cosas que no debes hacer a tu nintendo sí por nada del mundo y si señores espero que este vídeo de hoy les haya servido se hayan informado saliendo te va un poco de las cositas que no les hace a tu nintendo sí sí quieres que tenga una muy larga vida y yo creo que le menciona el comienzo primero vidrio templado después después le compras la una funda especial no están cabrán 100 120 mil 150 mil pesos colombianos la puedes conseguir sin ningún problema y y cuando esté dañada si tú no sabes destaparla o comenzamos no estar ir donde un técnico o si tiene la garantía ellos tienen obligación de hacer verídica o específicamente se deben hacer cargo de esa garantía y arreglar tu nintendo sí o en tal caso reponerte la y muchas gracias por el vídeo bendiciones nos vemos a la próxima y lo más triste el día vamos con la despedida bye bye y si señores espero que el vídeo y les haya gustado como siempre se hayan divertido y que hayan tomado notica sobre estos pequeños tips para cuidar o mejor dicho para que no es hacer con tu nintendo sí muchas gracias por ver el vídeo ya saben de la y suscríbanse compartan y tomen eso es otra típica de ir muy en cuenta a ojo la leyó mencionar una cosa siempre cuando compras un intento si lo primero primero es comprar el vídeo templado específico para la nintendo si bien sea o le piense a la ley o la nintendo 6 insignia número 2 tratar de comprarle un favorito especial para que la pueda llevar de viaje sin ningún problema y que no se estropee nada por dentro ni por fuera muchas veces por ver el vídeo chao bendiciones bye nombre a veces soy una cosa pero bárbara